Con la venia de la Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, es verdaderamente lamentable que conociendo el origen de esta minuta y que está en sus términos con falta de tiempo en la realidad, no se desee mejorarla para que se pueda aplicar de manera correcta. Los diputados del PRI hemos votado a favor de esta minuta y hemos hecho reservas y muchos más otros compañeros. Ni siquiera las quieren discutir y ni siquiera les interesa mejorarla por el bien de la República. Yo le pido a la Presidencia que tomen mis reservas incluidas en el diario de los debates porque no vale la pena seguir discutiendo estas reservas a las cuales no les interesa simplemente discutir. Muchas gracias. Consulte la señora.